Es que yo dije esto, ahí la espero con el Ejército, esto fue lo que ella puso. Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del Issste, continuara. Pero yo no dije que ella lo sostuvo, ella lo propuso y ya después se pelearon. Ahora, los maestros nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del Issste, dadas las malversaciones de fondos financieros que con tanto trabajo las y los trabajadores al servicio del Estado logramos con la reforma a dicha institución. Es que es una joya este documento. ¿Saben que esa reforma, que en efecto con tanto trabajo, las y los trabajadores y con tanto sacrificio se impuso? ¿Saben qué significa? Que un maestro, por estas reformas, al jubilarse, sólo recibe el 40 por ciento de su sueldo. Esa es la gran reforma. Por eso es una joya el documento. Cuando me comentó que Yunes estaba haciendo bien su trabajo, eso le dijo Calderón, Yunes está haciendo bien su trabajo, no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del Issste. Y justo esa fue su respuesta. Ahí la espero con el Ejército. ¡Ay, nanita! Esto sucedió en el marco de un evento público en una escuela secundaria técnica de la hora Ciudad de México. Ante su respuesta me levanté y me retiré. Y ya después lo que dice, pues es una obviedad de que es el presidente el que nombra al director del Issste. Sí, sí. Pero eso es otro asunto. Entonces, vamos a seguir apoyando todo. ¡Gracias! ¡Gracias!